Música 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 todo. Venga, hombre. ¿Me van a asustar? 60 euros. ¿Qué buenas últimas? Una cabra. 60 euros. ¿Cuánto derecho de adelante? Yo 80. No, tú 80 no. Claro, claro. De la misa. 60 euros. ¿Alguien más? 65. 65 euros. Vamos, vamos. Queremos que arreglar el tejado. 75 euros. ¿Alguien da más? 75 euros. Muy bien, te amamos. ¿Alguien da más? 75 euros a la una. 75 euros a la dos. 75 euros a las tres. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? Los bancos de la... 60 euros a la una. 60 euros a las dos. Y 60 euros lo recto a las tres. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!